Lo veíamos en titulares, una bebé fue la principal afectada en un accidente de tránsito que se dio justamente anoche en Limón. Ella tuvo que ser trasladada en condición delicada al hospital Tony Facio. Hacemos enlace en este momento con nuestro compañero periodista Gustavo Castro para que nos amplíe. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Saludos cordiales, compañeras, muy buenas tardes, amigos televidentes. Traumas en el cráneo. Con esa situación fue trasladada una bebé al hospital Tony Facio en medio de este accidente. Un vuelco en una escena en que se atendieron un total de siete pacientes. Se desconocen los detalles de la dinámica de este hecho. Lo que sí se conoce a fondo son las recomendaciones para el cuidado adecuado de los niños cuando viajan en un vehículo. A las 9 y 50 de la noche de este miércoles se dio la alerta. Una bebé resultó herida de gravedad con traumas en el cráneo. Requirió traslado en condición crítica al hospital Tony Facio. El vuelco de un vehículo en las cercanías de Recope en Limón deparó además tres pacientes en condición amarilla. Al abordaje son siete pacientes. De esos siete pacientes, tres se trasladan en una condición urgente y uno que es un menor de edad de meses se trasladan en una condición crítica. Este último paciente estaba politraumatizado. Tenía múltiples traumas entre ellos que comprometían su vida, por ejemplo, en su cabeza. Por ahora no han trascendido detalles del estado de la menor afectada. La cabeza de los niños es la que más sufre en hechos de tránsito. Sí, por lo general en la población pediátrica su cabeza es la proporción más grande de su cuerpo, ¿verdad? Y por ende es el que más lesiones puede sufrir. En accidentes de tránsito, si el paciente no está en una sujeción adecuada, pues va a rebotar por todo el carro y puede tener múltiples traumas en todo su cuerpo. En 2022, un niño entre los cero y cuatro años falleció, misma cantidad entre los cinco y nueve años. Entre los diez y los catorce años hubo cuatro decesos. Mientras tanto, en adolescentes, entre los quince y diecinueve años, diecisiete fallecimientos. ¿Qué dispositivos usan los ticos para proteger a los niños en carros? En la silla, que siempre ande amarradito de la silla. La silla, principalmente la silla. Bueno, usa el booster y el, ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad. Bueno, nosotros en el taxi no utilizamos booster ni nada de eso, nada más uno le dice puede hacer el cinturón. Cada edad requiere una silla en especial. Tenemos estas que son, que rondan aproximadamente los bebés recién nacidos hasta los seis años. Ella va creciendo conforme el bebé lo hace. Este, es importante fijarnos que tenga la fecha de vencimiento, todas las sillas lo tienen. Este, que tengan el sistema para poner el cinturón de seguridad, que esta se coloca aquí abajo. Este, ellas andan rondando en un valor aproximado de setenta y nueve mil colones. Y dependiendo, ¿verdad? Tenemos marca Baby Basic en ciento catorce mil, dependiendo de lo que quiera cada papá y cada mamá. Estas, este, son para de cero a treinta y seis kilos. Luego, saltamos a lo que es seis a doce años, que es el booster. Igual, la colocación del cinturón de seguridad. Es importante, mamá y papá, este, mantener a nuestros bebés seguros en carreteras, ya que hay mucho accidente y lo que menos queremos es, este, que le pase algo a nuestros pequeños, ¿verdad? La multa por no usar el dispositivo supera los doscientos mil colones, la cual no aplica para taxis ni buses. Gustavo Castro, Noticias Telediario. Importante recordar, compañeras y amigos televidentes, es un tema que pareciera, pues ya del conocimiento de todos los conductores, sin embargo, nunca está de más la recomendación por parte de las autoridades y también por parte nuestra utilizar aquellos dispositivos de seguridad que han sido fabricados específicamente para la protección de los niños en sus diferentes etapas, en sus diferentes edades, cuando viajan en vehículos. Y también que esos productos estén certificados para dicho uso. Es la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. Ustedes continúan en el estudio principal.